En el uso de la voz del Partido del Trabajo, la diputada Loreta Ortiz Alf, hasta por cinco minutos. Compañeras, diputadas, diputados, la plena vigencia y el respeto de los derechos humanos son elementos fundamentales para la solidación de la paz y la seguridad a nivel internacional, regional y local, así como también para construir sociedades en las que se respete el Estado de Derecho. Con ello, además, contribuiremos al reconocimiento del carácter universal e inherente del género humano y de la necesidad política de fortalecer los procesos democráticos basados en una plena vigencia de los derechos humanos. El derecho internacional consagra y reconoce, a través de la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948, los derechos fundamentales que deben ser reconocidos y protegidos de manera eficaz a toda persona. Además, se hace una serie de instrumentos internacionales tratados tanto universales como regionales. Estas normas del derecho internacional que protegen a la persona son el resultado de una evolución conceptual y del esfuerzo de la sociedad internacional por establecer un conjunto de reglas mínimas de protección y desarrollo para la persona. De esta forma, los derechos reconocidos en estos instrumentos representan valores universales mínimos que los Estados que los Estados se comprometen a promover y garantizar. La obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos se contrae frente a otros Estados. Los beneficiarios del cumplimiento del tratado son las personas bajo la jurisdicción de los Estados Partes. Por ello, las normas contenidas en los tratados de derechos humanos deben cumplirse por los Estados Partes. Además, a fin de respetar los derechos humanos, los instrumentos internacionales establecen límites para prevenir que los Estados intervengan en la esfera privada de los individuos. La protección requiere de un esfuerzo activo de los Estados que implica, en la mayoría de los casos, la necesidad de crear o modificar acción interna para que las personas cuenten con una protección adecuada de sus derechos. Debo destacar que en la protección de los derechos de las personas se pone una especial atención a los grupos que se encuentran en situaciones vulnerables, como son los migrantes, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, entre otros. Para garantizar los derechos humanos, los Estados deben de crear mecanismos para proteger y respetar dichos derechos. En ese sentido, las acciones del Estado incluyen, entre otras, el establecimiento de instituciones facultadas para velar por la protección de los derechos humanos, como tribunales, procuradurías, entre otros, así como el desarrollo de campañas de los derechos protegidos. La evolución del derecho internacional de los derechos humanos, así como los avances que se van generando en los instrumentos internacionales que los protegen, muchas veces no pueden ser empleadas a nivel interno por una serie de deficiencias estructurales, institucionales, legales y culturales en las naciones, que se erigen como obstáculos importantes para la plena vigencia de los derechos humanos y que se dan precisamente en el caso de México. México tiene frente a sí uno de los mayores retos para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. es que no cuenta con la falta, no tiene los mecanizarios para garantizar un cumplimiento eficaz de las normas internacionales y las normas internas para precisamente garantizar estos derechos fundamentales a todo individuo, toda persona que se encuentra internacional. para cumplir con estas obligaciones internacionales y las normas internas, se debe comenzar con un proceso de adaptación tanto a nivel legislativo como a nivel instituciones y prácticas. Esto se podría denominar armonización del marco legal interno con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales. En este sentido, debemos de trabajar por crear los mecanismos para la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos de todos los mexicanos, de todos los mexicanos y de toda persona que se encuentre en territorio nacional, por la defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los migrantes, de los activistas en general, crear un marco federal que tenga como eje transversal el respeto de los derechos humanos consagrados tanto por el derecho internacional y construir puestado justo para todos. En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que nos toca el turno de hacer realidad las promesas hechas en campaña, de poner en primer plano los principios éticos, de exigir al Ejecutivo, a los estatales y a los municipios, el respeto de la dignidad de las personas y de sus derechos humanos. Cierro mi intervención a razón de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que aún nos falta mucho camino por recorrer a México, recordando las palabras aún vigentes de Simón Bolívar, libertador de las Américas, que fueron las siguientes, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella tiene la igualdad y la libertad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. En el uso de la voz... Gracias.